...a trabajar en las unidades de información son los seres que acumulan para sí y para la humanidad todo lo que la propia humanidad ha generado a lo largo de toda la historia. Y en este momento, yo creo que estamos enfrentando todos los hombres cambios profundos en todos los países del planeta. Hay profundas crisis, hay problemas nuevos que antes ofusieron pero con ingredientes que antes no los habíamos conocido y que sin embargo están siendo enfrentados.